ok que paso mi gente pues vengo con mi hijo hoy es lunes lunes de roblox porque es el único día un lunes que agarramos para jugar con mi hijo roblox ya que lo tengo en el canal también así di hola no despacio hola hola cómo están habla vamos a jugar un juego que sólo nosotros dos estamos no sé cómo lo encontramos conmigo ahí por error así que sólo estamos nosotros dos con mi hijo en el juego estamos en island treasure la isla del tesoro estamos nosotros dos como ven es una pinche isla que tiene esto nombramos a descubrir a la venga de go on the playground no primero vamos a comer ok bueno no 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 siéntate 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 cómo me senté vamos a sentado en la silla del rey please can i get a cheeseburger oh yo quiero frijoles con huevo esto es la golden frijoles 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 ajá es que mi hijo no habla mucho en español así que bueno yo quiero frijoles con huevos y mi hijo quiere un chicken una happy meal otra cosa voy, voy, voy voy por mí voy por mí primero vamos a ir al playground qué es esto un playground espérame espérame a playground oh a playground ok ok a playground in the weather mira 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 espérate tu espérame slide down slide down uuuu oh me me repale con la cabeza papi? Yo estoy arriba? espérame espérame somos los rollos de la isla ¡y voy a brincar para acá! ¡plis no me muevas esto, no me muevas! papi, papi, papi papi, papi, papi mira, mira La 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 ¿Puedo ponerse ahí? ¡Slide down! ¡Slide down! ¡Slide down! ¡Slide down! ¿Qué hago de ahí? ¿Cuánto? ¡Soy un bebé! Lo hice al revés ¡Estoy al revés! ¡Estoy mirando bajo el mar! ¡Estoy mirando bajo el mar! ¡Es un tiburón! ¡Es un tiburón! ¡No, no es un tiburón! ¡Vamos para allá! ¡Ay! ¡Otro! ¡Helme! ¡Ayúdame! ¡Párate! ¡Párese! ¡No! ¡No! ¡Mira cómo estoy! ¡Estoy aquí! ¡Vámonos para el Big Slime! ¡Ah! ¡Lux! ¿Qué es esto? ¡Corre, corre, corre! ¡Papi, torre! ¡Papi, wait for me! Estamos descubriendo la pinche torres o pinche mapa este y... y... bueno... ¡Un castillo! ¡Ay, mira! ¡Me puedo broncear las alguitas! ¡Papi, you bend your knees too! ¡Papi, you bend your knees too! You can bend your knees! I'm bending my knees! I'm bending my knees better than you! I'm gonna... I'm going first... I'm gonna win and then I'm gonna jump and I'm gonna die... Alright... Puppy... 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 Puppy, wait for me... I'm a dunking Kong! Puppy... Puppy... See you cheater... Let's go... Oh, you push me! You can push me! No! I cannot win! I'm a King Kong! I'm gonna get you! I'm gonna get you nalgas! This is so high! This is the island! Oh, oh, oh! Oh, I see the castillo! Mira, a slider right there! Uh-huh, uh-huh! Wait for me... This is so high! Mira, hay unas casitas allá! Un pocos, un pocos! Wow! How many... How many times they make this? Like a... Like a lot of time they make? Hmm... Parece... Parece que hicieron un buen trabajo haciendo esta torre tan alta! Uy, que me tengo miedo! Me voy a caer! Me voy a caer! Me voy a caer a las maluchitas! Oh, no más! Oh, this is so high! Muy alto! Tengo miedo! Espera, mi hijo! Tengo miedo! Me puedo caer ahí! Ayyyy! Ayyyy! Putter! Wait for me! Wait for me! Oh my gosh! This is so high! Is it the end? You got the end? Alright, wait for me! Wait for me! Wait for me! Wait for me! Let me get a little spade for you! Ok, 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 ok! Ahhhhh! Hijo mio! Hijo mio! No moriste? Jajaja! 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 Wait, wait, wait! This is gonna be... My huevitos me van a doler! Jajaja! Papi, papi! Wait, wait, wait! I'm coming! I'm coming! That's too high! Ok! Oh, Dios mio! Yo se que me van a doler mis huevitos! Ay! Mis huevitos! Ay! Ay! Me dolen! I'm coming! I'm coming! I'm coming! I'm coming! I'm coming! Una hormiga! Tú eres una hormiga! ¿Tú nunca has saltado y te han dolido los huevitos? No! 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 When something is quirky! It's gonna be like... Yup! Y lo hicimos tortitas de huevo! Papi! Don't jump! Alright! Wait for you! Don't push me! Porque mi huevito me va a doler! Papi! We can! Ah! We can go play soccer next! You see the Poppy, Poppy Come on, come on, come on, King Kong I wanna jump, I wanna jump Come on, let's go Salta, salta, rapido, rapido Corre, corre, rapido, rapido Pero me voy a tomar Fanta I got a Fanta aquí Oh, this is good Are you ready? One, two, three, jump No, 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 no Papi, 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 let's go on the sandcastle first Uh, wait, primero las sillas Quiero, quiero tomar solo Come on, come on to the chairs I'm, 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 I'm gonna go to the Oh, wait, 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 los dos aquí, los dos aquí What? Why así? Okay Oh No No, I don't know what I'm doing right here Oh, no, no, no Oh, yes, yes, yes Oh, yes But why'd I do that? Hello, arena ¡Hola arena! ¡Hola arena! Mi nombre es David ¡Oh! Sí, un mini castor aquí! What? I can destroy this castor No, I can destroy this castor No Poppy, Poppy, Poppy Where do you stand there? Yyyy ¡POPPY TAYO SUBITO! ¡Míralo! ¿Cómo están arena? ¡La arena! ¡¿Estás en arena?! ¡La arena de mar! Ok, vamos a la castillo, eh Ok Papi, esto es un... ¡BIGO CASTILLO! ¡Viva un castillo! ¿Una pelotas? Let me see if I can grab it Papi, leave one for me Oh, I can work on this ¡Mira! ¡Corre! ¡Pégale! 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 ¡Ayúdame! ¡Pégale! 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 ¡PAPA! 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 ¿Por qué? ¡Déjamelo pelotas! Ok, voy por el castillo arriba Voy por el castillo arriba Ven, 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 regresa Papi, papi, wait for me, wait for me Papi, I'm gonna have a race with you Ok At the top of the castillo Ok Come on You chitter! You chitter! Tu siempre haciendo trampa Papi? No vas a pasar aquí ¡Ay, pasaste! No vas a pasar aquí No vas a pasar allá No vas a pasar aquí Ya tapé el camino Así que no vas a poder pasar ¿Qué?! No puede ser Voy a parar aquí Voy a parar aquí Y... I got the digging too Let me see if I can... Break this castillo Digging, 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 dig Dig, 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 dig No Papi, Papi You got your Papi, Papi Oh! Por lo que me caigo Ok, vamos a parlo I'm gonna fly Oh, mira aquí está más alto Papi, Papi I can fly I can go... No 1, 2, 3 Jumper ¿Te muriste? ¿No fue tu? ¡Jumper! Ok, ahora es un supermatch Un partido de fútbol en la cancha Papi, papi, voy a run Voy a beat you Voy a beat you Start here, start here 1, 2, 3, go I'm a ninja, I can run style Naruto, Naruto, oh no, no, no Ok, wait, wait, wait Dos, dos, dos Ok El primero que echa el gol, gana No, pero para acá You're on the other side, you're on the other side No, get the ballon y vete para acá Oh, you are loose Oh, no, you can start You're going to put the goal here in mine, and I'll put the goal in yours Let's go I got my flashlight for your face No, 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 no No, 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 no No, 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 no I'm jumping, I'm jumping to be faster I got the goal, I got the goal Yes, baby What? Esperate, hola, esperate It's my, it's my goal I got the goal I got the goal Ya me la llevé Me la llevo, me la llevo ¿Cómo me la llevo? ¿Cómo me la llevo? Obvio, hay otro, hay otro Pero tiene que ser el gol Tiene que ser, yo voy a echar el gol que ganaré ¿Qué? Uuuuuh, nooo Uuuuuh, nooo Uuuuuh 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 ¿Por qué? Por ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nothing Ok Saca la bola Saca la bola ¡Uuuuh! ¡Uuuuuh! 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 ¿Quién es el gol? ¿Quién es el gol? ¿Por qué yo no le puedo pegar a la pelota? Uuuh ¡Estoy molendo! Uuuuuh ¡La fallee! ¡Nooooo! Y en cámara lenta la falles y sales de la porteria ¡Corre a la porteria! Como un flash ¡Tú lo vas a fallar, lo fallaste! Y corre, corre y tú vas a effects de... No puede ser que la hagan, la he agarrado La lleva, la llevo, la llevo al número 10 ¡Gol! 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 ¡No! ¿Cómo la apetías tú? Papi, papi, papi Papi, hay dos, hay dos No, pero tiene que echar el gol, tenemos que echar el gol Corre la pelota, corre la pelota, la lleva y... ¿Por qué? Son por cinco y tú no La porra, la porra, la porra, la porra, ¿quien dice el gol? Me voy a adelantar a esta pata, la lleva, la lleva, la lleva El perrito ¡Gol! 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 ¡No! ¡Listo, amigo! ¡Dame la pelota! ¡Porque yo no puedo luchar! ¡No! ¡No! ¡Por qué eso es un perrito! ¡No! La tiene, la tiene, la porra La va a sacar el portero La tiene el hatero, pero ¿por qué siempre yo pongo la pelota? Eso no es justo. Eso no es justo. La tiene. La lleva. La lleva, la lleva, la lleva, la lleva. Pero ¿por qué? No, pero ¿por qué? Yo me pasa eso. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. ¿Por qué la pongo en eso? Bobby, ¿crees que las bubbles? No es extraño. ¿Me recuerdas? ¿Por qué te pones en el gol? ¿Por qué le echas el gol? ¡Soy el gol! ¡Soy el gol! ¡Gol! No, 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 no. No he entrado a la portería. La tiene, la tiene el número 7. La tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene. Y dice, ¿por qué siempre me paro una pelota? ¿Por qué la llevas tú? ¿Por qué la llevas tú? ¿Cómo es difícil echar un gol aquí? Yo intentaba echar el gol y ni él tenía más oportunidades de ser que yo, pero bueno. ¿Pero por qué? ¿Cómo eres tan bueno jugando esto? Espérame, espérame. ¡Tá por mí! ¿Por qué siempre brinco una pelota? La tengo, la tengo, la tengo. ¿Pero por qué, nina? Eso no es... ¡Tengo, la tengo! La tengo, la tengo. ¿Pero por qué yo siempre brinco una pelota? La tengo, la tengo. ¡Es tu gol! ¡Es tu gol! ¡Es tu gol! ¡Es tu gol! ¡No! ¡La pared, la pared! ¡No! ¡Qué raro es esto! ¡No! ¡No tiene! ¡No, pues no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! La partida más emocionante de Roblox la encontramos en este juego que hemos descubierto por casualidad que solo los dos jugamos y está muy difícil. ¡Hago la lengua del palito! ¡Estamos cansados! ¡Pero por qué tú la tienes! ¡No! ¡La tengo! ¡Sí, la llevo! ¡La llevo! ¡Pero por qué brinco! ¡Siempre! Papi, 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 take the other one. No, tenemos que echar esta ahí en la portería. ¡El que la echa primero, tala! Y si no, no podemos... ¡Para! ¡Ay, suery! ¡Estoy sudando de palacer! ¡Let's take a break! ¡Let's take a break! ¡No! ¡Es jamás echaré en el break! ¡Pero por qué no entra la pesota, eh! ¿Eh? ¿Tenemos que echar la pesota? ¡Te ayudaré, eh! ¡Te ayudaré, te ayudaré, te ayudaré! ¡Corre! ¡Corre, papi, corre! ¡Corre! ¿Me paro ahí? Ahora sí, ahora... ¡Para, wait! Papi, papi, let's be on the both teams. Ok. Echemos el gol porque ya nos costó ser el gol. Echemos el gol porque está... ¡Entre contra nosotros! Espérate, espérate, espérate. ¡No lo empujes! ¡Brinca, brinca, brinca, brinca! ¡Papi, papi! ¡Párate de aquí! ¡Párate de dónde está! ¡De dónde está! ¡De dónde está! ¡No! ¡De dónde está! ¡Ahí está! ¡Ahí sí, ahí sí! ¡Echa el gol! ¡Echa el gol! ¡Echa el gol! ¡Echa el gol! ¡Que se vaya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Jay Fredel, bebé! ¡Gol! ¡Qué bolazo! ¿Usted cree de este gol, Sr. Jay Fredel? Ok. Ok. ¡Bapi! ¡Bapi! ¡High five flash! Ok. ¡High five flash! me ha que ha que se Let's go to the big slide. Let's go to the big slide. Oh! I don't see the stairs! Look! No, that's not a stair. That's not a entrance. Suck it down. Is something there? A BIG SLIDE! Bobby, you go first. I'm scared. Bobby? Puppy? Are you okay? Let's go both of them. Both of us down, okay? Wait for me. You see my little legs there? I've done a lot of exercise. What am I doing there? Okay, one, two, three, go! Oh! Oh! It was happening! Yes! Bobby and Bobby! I hit this! What? You walking? The bubbles! Now we can try to do like this. Let's go. Jumpy! 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 Oh, puppy! I wish I could go! Oh! Oh no! Oh! Oh, puppy! I fell like a skeleton and I climbed. They saw me climbing! The bubbles? They help you climb. Oh! I'm standing! I'm standing! I'm standing! I'm standing! I'm standing! And head! I'm standing! I'm standing! I'm standing! Oh! Oh! It's just four! Four what? Like one, two... No! I saw a castle like Coco's houses. I see the palmeras there. Come on! Follow me! Oh! Right there? What? What am I seeing there? Follow the palmeras there. Maybe a coco si los chupamos. Coquitos! Cocos! Cocos! Puppy! Puppy! Maybe coco ice cream! Mmm! Delicious! Let's go get them! Or... We can go dig! And the force come out... Green! Alright! Let's go see! Oh! We can dig right here! No! This is not part of D! It's green! Oh! Green line! Okay! A race! It's gonna be a race! I... I got my hammer ready! Ah! What?! I'm dying?! Puppy! I'm dying?! I'm dying?! Puppy! I'm jumping! I've been jumping late! Wait! Wait! Wait for me! Oh my goodness! Oh no! You are far away from me! Okay! Wait for me there! I can go faster! 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 Go faster! Faster! We can dig! We can! We can! We can't dig here! No! No! Just wait for me! We're gonna do a race! Oh! Oh my goodness! Yeah! We're gonna do a race! Just wait for me there! Hammer race! Loco! Leave the microphone! Yeah! You're loco! Very crazy! Yo! That's really loud! Wait for me there! I- That's weird! Because I'm jumping! Bang, bang! Bang, bang bang! Bang, bang, bang bang bang! Bang 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 bang! I'm begging the ground! Bang bang! You're gonna be a race! Oh! el fantasma del coquito OH NO PAPI WE CAN'T GET COCO NOOOOO let me jump here because I don't want to be a hotel jump 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 PAPI NO ok wait there wait there finish ready set ok no 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 let me put it here ok no 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 más 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 otro paso ahí ahí no 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 más 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 en frente más ahí no no vas para atrás para atrás para atrás para atrás ahí ahí alright ready? no set are you ready? set go where are you? I'm going to sit in cerca so that we don't see each other where are you jumping? that's not fair but I'm gonna win mine is faster because I'm skinny I drink too much water coffee water why are you jumping? where are you? here oh my god that's not good that's not good I'm gonna win why are you jumping like crazy? why are you jumping? eso es por eso que cuando me pulto y esto me hace más rápido oye voy a usar el booster aetter perito No, 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 pedito, pedito, power No, you win Alright, alright You win this one But you are not You are not winning this one Papi, don't blow, don't blow down my scream, okay Now we're gonna dig in No No You never catch me here You never catch me You never catch me Hola ¿Qué es esto? Oh I'M ON FIRE La casa se quema ¡Queme la casa! ¡Queme la casa! ¡Queme la casa! No Bobby, no touch the candles This time, no touch the candles Bobby, no touch the candles Oh, the owner is going to piss off The owner is going to be really bad Ok, 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 no Mom, we need to sit here and sleep Hey, get off me! You're still stopping me! You're dying here What is the exit? I don't find the exit Oh no, my son, you are not dying I'm pushing you Alright, alright Come on this way, we wanna see This is the last game Alright Come on this way Why you die? You don't need to die We need to win the game We need to fail the game Rapido, rapido, come on this way I'm not Come on this way And Bobby Bobby has burned all the houses Come on this way Come on this way, we're gonna dig here And the first go out is winning He's just dig 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 Are you ready for digging? Come on, come on this way Where are you? Wait I'm gonna start here Alright, we're gonna start here One, two, three, four, dig it One, two, three, go One, two, three, go What are you? Oh, you're still there! Look, look, I'm over here I'm not digging I'm not digging Who's gonna win? Who's gonna win? Who's gonna win? No puede ser que vas a ganar Hácelo yo Hácelo yo Hácelo yo No entigo No puede ser Hijo de su pinche madre Porque mi hijo es el fin de canar Ahora Chico Litao Papi, vamos a luchar con los campos No, aquí Yo voy a hacer este Y yo voy a hacer el otro Ok Yo soy el mayor, pero yo soy el pequeño Porque soy papi Hijo pequeño Yo voy a caer así Papi, papi Wait, wait for me You mark this wedding Mira No, no, no I'm sinking I'm sinking Bubbles Bubbles and jump Oh no The city is taking me The city is taking me I can't swim 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 Stop on my head Ay Que no Wait, wait, wait We got to go We got to go C'mon This has a end? Yeah The- Oh, what? There is a platform there Pshhh, pshhh We gonna go Oh, i saw a moon This is weird This is the sky Let me see the sky The moon is up This is weird This is so creepy Oh, this one is up Alright, let's go All right, amigos, de verdad, muchísimas gracias por seguirnos lunes, Monday, Monday, lunes de, lunes de, lunes de, lunes de, lunes de, así que estamos en este juego que les llamamos a la oportunidad, y bueno, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, y gracias, de verdad, gracias, 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 si les agradezco ese corazón, si todos ustedes comentan, los lunes es de Roblox con J-Fred, pero muy pronto se vendrán juegos diferentes, no solo los lunes con J-Fred, otros juegos también, así que de verdad, me gustaría que dejaran like, thumbs up, que significa dedito, y muchas visitas, comparten el video para que más gente se suscriba, porque los lunes es de J-Fred, el bebé, J-Fred con su papa, o sea, yo, el mero guapo, y de verdad, muchísimas gracias, se les agradece, corazón, por el apoyo hacia mí, hacia el canal, de verdad, que vamos lento, suave, suavecito, lento, despacito, este juego maravilloso, como que si fuera un sapito, per, 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 y de verdad, gracias, pues nos vemos en el siguiente Monday de J-Fred y papi. Bye, y hasta el próximo video con J-Fred, el bebé.